¡Suscríbete al canal! Que yo no quería hacer O que estaba medio vago para hacerlo Porque no tenía ganas Probablemente alguno de los talleres Lo que me pasa con los talleres es que Nunca me sentí Con Con la suficiente confianza como para realmente decir Sé de este tema Quería compartir lo que yo sabía Pero en ningún momento dije Yo sé de qué se trata Y esos me dieron mucho Siempre me quedaron mal Y va mal Me complicaron hacerlos Todavía me pasa Que no me siento Conforme o cómodo Diciendo yo sé de este tema Esto es lo que ellos tengan Les va a servir No lo haría nunca No creo que sea posible Pero sé que tienen buena respuesta Y hay gente que me ha dicho que les ha ayudado Así que eso Tienen que ser los talleres Los otros videos Que son así Son los de ¿Cómo se llama? Los de Las historias de la taberna Me cuesta muchísimo Leer en voz alta Es algo que estoy practicando Hace un montón Y Y en los videos En los videos me costaba más Encima era un video Teníamos tiempo para grabar Pero bueno Esos me Esos me costaron mucho Marvens Primero Super felicitaciones Gracias Gracias Super felicitaciones Por todo lo que hacen Con mi grupo Se aprendió muchísimo Gracias a ustedes Sigan así Ahora sí Nos alegra muchísimo Que Hayamos aportado A A A los primeros pasos En el rol Ahora sí Hace tiempo Contraste una regla Homebrew Que tenías Respecto a los daños críticos De usar el daño Completo del dado También contaría La máxima puntuación Del dado De daños extra Como sneak attack O solo el dado del arma Yo lo uso solo el dado del arma Todo el resto De daños de dados extra Se tira Porque El crítico es del arma Así que yo Hago esa parte Quiero hacer una aclaración Ahí Muy importante para mi Que es esto de que Ustedes hayan podido Aprender un poco Siempre fue importante Para nosotros Enseñar O aportar A los primeros pasos Del interés En el rol En ningún momento Que nos ocurrió Tipo hacer un video De Leer el manual O Estas son las cosas Que tenéis que hacer No Nosotros siempre quisimos Generar interés Y ayudar a que las personas Se Disfruten Aprender a jugar Porque Es raro Siempre sospeche Que La gente que sabe Mucho mucho de robo Los juegos Hace mucho tiempo No iba a tener Cosas para sacar Del canal Pero Alguien que si Quiera Alguien que si Recién arranca O esté buscando Cómo mejorar Probablemente Iba a encontrar Algo Así que Nos super alegra Todos los comentarios Gracias Carlos ¿De dónde sacaron La inspiración Para hacer los chistes De las clases De Day ¿Te animarías A hacer un tier list De las subclases? Los chistes De la No sé si Hubo un lugar De inspiración A mí siempre Me gustó La comedia Películas de comedia Series de comedia Ver comediantes Es algo que No dejé de hacer nunca Consumir Chistes Y Bueno Chistes estúpidos Chistes Ridículos Cosas así Es algo que hago Constantemente Cuando estoy En el grupo Tratando de hacer reír A los demás O a mí mismo Generalmente Siempre Reírme yo Y bueno Los demás Se ríen Porque Porque hago estupidez Así que Creo que salió Los chistes Que se me ocurrieron A mí Fueron de ahí También Las chicas Aportaron Cada una Los suyos No me acuerdo Algunos chistes Por ejemplo Creo que El del guerrero De la escalera Creo que es Ese es porque Yo odio Subir y bajar Escaleras Y Ahí está La hidratación Y necesitábamos Un enemigo Y justo en Rosario Hay una escalera Gigante Ahí Cerca del río Entonces Ahí fuimos a grabar A la mañana Estuvo re bueno Creo que fue La primera vez Que grabamos Yo estaba con túnica A la mañana Y había un montón De gente corriendo Estuvo buenísimo Un tireless De las subclases Yo creo que sí Se puede hacer Debería ponerme a leer Un poco más De nuevo De Deide Pero sí Se puede hacer Quiero hacer videos De Deide Lo voy a tener en cuenta Gracias Cordura más una ¿Cuáles son Tus materiales físicos Para aventuras Aparte de los dados? Tengo una torre de dados Que me hicieron Que a ver Está ahí Esa torre de dados Me la hizo Digo que nos la mandó Un grande Que me hizo a mí también Pues tengo Algunas minis Que están todas Ahí abajo No se ven Porque son chiquititas Acá en los manuales Arriba A ver si puedo Mover un poquito La cámara Acá está Todo ese reflejo Blanco que ven Son los manuales Y ahí está Tengo mi tablero Y También tengo Por ahí arriba Yo me compré En algún momento Una caja De inicio De Pathfinder Que venía con Miniaturas de cartón Y Luciana En un momento Me hizo un montón De miniaturas de cartón Súper variadas Recopadas Que las seguimos usando Así que esas son Las cosas que yo tengo Para jugar Y bueno La pantalla del DM Que vino en el manual De David No tengo mucho más Realmente Siempre fue caro Para mí Y cuando realmente Tuve la posibilidad De comprar algo Empezó El rol online Benito de la Benito ¿Cuál es el clan De vampiro Que genera escenas Graciosas En momentos tensos? Hay Y podés Depende mucho El vampiro Es un set Muy serio Así que como que Hay mucho espacio Para hacer Yo creo que Por ahí Los más relajados En este aspecto Pueden ser Que caigan Con este tema De la locura Digamos En la sangre Tenés Como más permiso Para Divagar Si se quiere Pero lo cierto Es que también Que Que los otros Los clavings Lo pueden hacer Yo creo que Con los Pero tú tenés Un montón de espacio Para Los brujas Con llevar la contra También La verdad Hay de todo Yo creo que Por ahí El malcabian Te da más libertad Es más fácil Al principio Pero los otros También pueden Bueno Voy a hacer DM En una partida Que el anterior DM No puede seguir jugando La idea es que yo Corro un par de sesiones Y se la paso a otro amigo Que la empalma Con la aventura Descensos al laberno ¿Algún consejo? ¿Alguna vez tuviste En una situación así? Los enemigos Grandes actores Son demonios Y me gustaría Que sean diablos Para que el empalme Con la aventura Después sea mejor ¿Ideas? Estoy nervioso Pero emocionado ¿Sabés qué? No me tocó Pero sí Conocí gente Que Estuvo así Y de hecho Conozco muchas mesas Que Rotan de DM Constantemente Que bueno Uno dirige No sé Cinco o seis sesiones Después le toca Al otro seguirla Y así Y así Es una práctica De hecho Bastante común Yo diría que Hay un concepto En el anime Que se llama Filler Son capítulos De relleno Porque Todavía no salió El manga correspondiente Te diría que aproveches A hacer eso Aprovechalo De los demonios Y buscar una vuelta Como para Los demonios Siempre están haciendo algo No están en algún lugar Porque Porque tienen ganas Generalmente Hay algún plan Ahí atrás Así que trata de Como No hace falta Que les muestres el plan Pero sí que hubo Algún tipo de preparación Miren Acá está Tabi Que se sube Se sube al escritorio Sin parar Vamos a bajarla Va a subir de nuevo No sé ¿Y qué están diciendo Los demonios? Trata de dar un indicio De que Hay algún tipo de organización O para que después La campaña De las En el senso laberno Tenga un poco más Del sentido Que se enganche Acá está Killpass ¿Qué pasa si alguien Se muere en los planos Exteriores? Por ejemplo Si alguien se muere En el abismo ¿Se transforma en demonio? Había Cada plano Tiene reglas No estoy seguro En el tema Del abismo Pero Algunos planos Tienen reglas De este estilo ¿Qué pasa si te morís acá? Por ejemplo En el plano Eterio O en el plano astral Creo que es En alguno de los dos Vos estás ahí Y tu Forma astral O etérea Está No, creo que es el plano astral Está atada A un hilo de plata Que eso te conecta A tu cuerpo Para que vos puedas volver Si eso se rompe Por alguna razón Se corta Te das a la deriva En un Universo Son constante cambio Y súper extraño Entonces Tenés que buscar La manera de volver Creo que en el Shadowfell También pasaba algo Si te morías Pero los planos Que tienen reglas Sobre esto Los dicen ahí A mí Me encanta La idea de usarla Incluso si no las tienen Crearlas Porque tipo Si tienen la misma Estaría bueno Por ahí no que te transformes En un demonio Sino como que En algún tipo de aberración Similar a vos Así Súper extraña El estilo A algún monstruo Similar a los Del Resident Evil O al Nota No me quedan Del todo clave Del todo clave Las tiradas Y sobre todo Algunas de las caras En los dados de vampiros Puedes hacer una breve descripción De cómo son Más o menos Es que me gusta la pregunta Lo voy a hablar con Lordi Me gustaría que lo haga él Y tal vez podemos hacer Algo bien rápido Porque Lo cierto es que Los dados de vampiros En realidad son Dados de 10 caras Para el 1 al 10 Nada más A veces son rojos Y a veces no son rojos Eso es todo Cuando son rojos Quiere decir Que son los dados De hambre Y cuando no son rojos Son dados normal Pero Hay simbolitos Por ejemplo El que me acuerdo ahora Es el 10 Que van a ver Un ankh Con dos estrellitas Eso quiere decir ¿Qué? Hey Goon Que grande Gracias El de las estrellitas Si vos tenés el ankh Con las dos estrellitas Sacaste un 10 Y el 10 Se considera un éxito Ahora Si vos sacás Dos 10 Se duplican los éxitos Porque es un crítico Esa es la que me acuerdo Es Dos ankh Con estrellitas Considera que tenés Cuatro éxitos Esa es la idea Todas las demás No me la acuerdo El punto Hay un punto solo Es Un número Del 1 al 5 Quiere decir Que es un fallo Pero del 2 al 5 Es un fallo La calaverita Ahí está La calaverita Es un 1 Y El otro ¿Cuál era? Y el ankh Es un Del 6 al 9 Que es un éxito Algo así Por ahí va Lo voy a ver mejor Gracias por la pregunta Goon Gracias por el cheer ¿En qué series, películas, cómics Te inspiraste para crear a Nora? Buena pregunta Y Tengo que decir Que Está más relacionado Con Mitología De Latinoamérica No principalmente series, películas Pero por ejemplo Hay Usé criaturas De De este lado La mitología Por ejemplo En un momento apareció Una diosa De México Que Pronuncié Terriblemente mal el nombre Pero bueno Hice lo que pude Y de hecho Usé la imagen De El Teo De una estatua del museo Eso estuvo re cool Usé un Cuatl Bien lo estoy pronunciando mal Seguro Pero estuvo re bueno Usar ese monstruo Me encantó Fue súper importante La aventura Fue un momento re lindo Después usé Un poco de mitología De Chile Que tiene Tiene cosas recopadas ¿Qué más? Estoy usando No está todo Full 100% Basado en eso Estoy usando como Pequeñas cosas Que me llaman la atención A mí Que me interesan Y las voy Esparciendo por toda la campaña Y las voy escondiendo Más que nada Usé cosas de Incas También Usé Cosas de todavía Más al sur Grande Bueno Otro cheer Usé cosas de todavía Más al sur Creo que No me acuerdo En qué sector Porque no sé Si eran Nómadas O Tenían Establecido Común Tenían un territorio Ahí está Vamos a decirlo Pero fue principalmente Mitología De este lado En cuanto a Lo que es la campaña Y demás Seguro hay Alguna inspiración En algún lado Cosas que me llaman La atención Series Películas Puede haber Pero Mi conexión principal Es con Mitología De este lado ¿Qué haces? Everard ¿Qué haces en la sesión 0 Además de comer? Vos como DM Presentás una idea Yo no es que presento Una idea Al grupo Tengo ganas de Jugar una aventura De exploración Con Investigación Que El combate No sea tan Intenso Que haya menos combate Más Otras cosas Bien Tienen ganas De jugar algo así ¿No? ¿Qué personaje Les gustaría jugar Ustedes? Ahora también Muchas cosas Que se hacen Una cosa Bien importante En la sesión 0 Es el tipo El contrato social ¿Cuál es el nivel De violencia Que va a alcanzar La aventura? ¿Cuál es el nivel De Problemas sociales? ¿Hasta cuánto Vas a narrar Esas cosas? A tal vez Hay gente Que no le gusta La idea De jugar Una aventura Donde haya Tortura Y te digan Es un buen Momento Para hablarlo De todas Maneras La parte Del contrato social Es importante Que el contrato social Se va a actualizar Durante la partida Alguien cruza Una línea Y otra persona Dice Che Esto Hasta acá Llegué yo Actualiza El contrato social En ese momento Y Se sigue jugando Siempre y cuando Hay que cuidar El bienestar De la dinámica Del grupo Y a las personas Que están Integrándolo Porque si no Si no tienen Un grupo No puedo jugar Esas son algunas De las cosas Que se plantean En la Tancero Se arman los personajes Se pueden armar Los personajes Se pueden hacer Las tiradas Se pueden hacer Muchas cosas Pero la idea Pero la idea Es sentarse A charlar Sobre Cómo pensás Que va a ser La aventura Cómo pensás Que van a jugar Qué pensás Que te gustaría La voz Qué personaje Le gustaría a ellos Ahí te van a decir Che quiero jugar Una rana Artífice Y vos decís Bueno De repente Hay artífices Y ranas En el mundo Hay cosas así Ahí también Es buen momento Para ver Qué material Vas a dejar Disponible A los jugadores Esas cosas Y bueno Comer Como dijiste Yo llego a 90 Se me hace fácil Imaginar una persona Que no crean Deidades En este mundo Porque no hay Una presencia Tan marcada Cómo podrías Crear un personaje Así en Deide Siendo que los poderes Están tan presentes Bueno Esta es una Discusión común Una cosa es El tema de la creencia Y otra cosa es El culto a Vos podés ser una persona Que no le rinde culto Que se yo A El setting El setting común De Ahí a vos No te interesa Rendirle culto A que se yo A Grunge O a Corelón Pero no podés No creer en ello Porque al tenés Parado al lado De un tipo Que revivió A otra persona Porque le rezó A alguno de ellos Dos dioses Está difícil La parte de la no creencia Porque los dioses Están muy presentes En el mundo Como bien decir Incluso enteros Creo que hasta Lo podés ver Para mí Ahí hay una diferencia No creer en los dioses Es ridículo Están Le dan magia A la gente Constantemente Probablemente Un personaje Alguno de los personajes Incluso El más ateo de todos Fue curado Por magia De algún dios Ahora No rendirle culto A ninguno Me parece un poco Más lógico Porque ahí Depende de la opinión Lo de la creencia Es algo que no Lo veo posible En un mundo Así no está tan Marcado Como lo es De idea Pero no Seguir a ningún dios Que no te interese Ningún dios Que todos te parezcan Unos idiotas Eso es súper Súper posible Lo de ateo Es difícil Están Así de sencillo Caminan entre nosotros Dan magia Y Bueno A veces Pueden aparecer las personas Tienen Ejércitos Tipo De paladines No creer No tiene sentido Marvens En mi party Por momentos Cuando hay combate Se quedan en blanco Y la indecisión Los domina Sin poder decidir Qué hacer Y dar muchas vueltas Qué se puede hacer Para acelerar los combates Y que no se pierda La adrenalina del combate Leí por algún lado La opción de darle 30 segundos Para tomar decisiones Y si no la tomaron Cuando termine el tiempo Se quedan en dodge Pero no me convence demasiado Bien Esta es una de las recomendaciones Que yo doy De hecho Porque Entiendo que Entiendo esto de Darles perder el turno Es un montón Un turno Pero por otro lado Es responsabilidad De los jugadores También Llevar a cabo su turno Mi recomendación Decirles que piensen Sus acciones O planifiquen En el turno De los demás Que no esperen Hasta su turno Para tomar la decisión O que por lo menos Vayan pensando Un plan B Tipo Bueno Mientras no es mi turno Si alguien cae Lo curo Y alguien Que me acerca Le pego Que tengan esa noción Antes de que les toque a ellos Pero yo también Recomiendo esa opción De contarles 10 9 8 Así Porque Se siente feo Es re feo Tanto como DM Hacerlo Como los jugadores Recibir Esto Del El tiempo Pero por otro lado No podes esperar En el combate No podes estar esperando Hasta que ellos Se decían que hacer La adrenalina del combate Es Realmente Porque no hay tiempo Hay que resolver las cosas Ya mismo Hay un dragón ahí Que nos está tirando fuego Y el mago está tirando cosas Del otro lado Y un arquero con flecha ¿Qué vas a hacer? Te quedo parado Te quedas parado Listo Bueno Alguien te va a pegar Los demás no se van a quedar parados Ellos van a ser Así que El poco tiempo de decisión Es parte Yo te recomiendo eso Y recomendales Primero Recomendales a ellos Que piensen su acción Antes de su turno Y avisales Que vas a hacer esto ¿Sí? Avisales Que les vas a dar un tiempo Para pensar Después cuando vos Consideres que ya pasó Mucho tiempo Vas a hacer una cuenta regresiva Y si no hacen nada Hacen dodge Pero avisales Que lo vas a hacer Y avisales Que vas a hacer Porque Vos querés acelerar el combate Porque si no Puede estar mucho tiempo Nada más un combate Con muchos enemigos Va a tomar Puede tomar mucho Muchas horas Y Bueno Espero Espero que se sumen Espero verlos Muchas gracias por acercarse Tuvieron un montón de preguntas Estuvieron buenísimas Y los voy a dejar con el outro Y vamos a ver Si le podemos hacer reír a alguien Así que ustedes pueden seguir Viendo el gente Chao Chau Chau K